Parece que la noche hoy arranca bien arriba. Recibimos con un fuertísimo aplauso a Juan Mauteiro y Brenda Díaloy. ¡Bienvenida, Brenda! Suerte que tenemos hoy un comienzo afinado. Mi nota hoy es... Gusto, Gusto, a ver quién tiene. ¡Ocho! Hubo desafinaciones, hubo desafinaciones. Y el inglés, también ahí, cuando lo cantamos, hay que trabajarlo un poquito más, ¿no? Opañeros, espectacular. Hacen un buen empaste de pareja. Así que entra con toda esa seguridad porque lo único que falta es un poco más de domino del escenario. ¡Ocho! Hubo tres afinadas de ella, tres patinaditas de ella. Hay que corregir eso. ¡Sí! ¡Javian Casopini, Juan Otero! Pues hubo algunos desafines, Juan, porque te pasas de energía. A ver, un seis. Cantaste mejor en el ensayo porque te escuché. Y acá la pifiaste. ¿Viste? Como que no tiene que pasarse. Porque en los ensayos estuvo mucho mejor. Me gustó. Al oído me gustó. Porque cantaron muy bien. Hubo un progreso, un gran progreso. El tema de la apuesta, sí, Rari. Milet, y su puntaje es un... ¡Oh! ¡Oh! Me gustó mucho la interpretación de Juan porque se metió bien en la letra. Vos estabas como muy gritada. Muy gritada. No podías ver la emoción de ese casamiento que se rompía. ¡Cinco! ¡De Polino! ¡De Van Merdeni y a Mimi Alvarado! ¡De amor de este la manzana y renuncia hacia el paraíso! El canta bárbaro, acoplala de alguna manera, entre hablado y cantado de alguna forma porque es un desafine vivo. ¡Uno! No está fluyendo desafinaciones terribles, entradas mal, no combinan tampoco. No me gustó porque cuando uno entra a un lugar tiene que entrar con alegría, con ganas. Y la verdad que no, no se sintieron las ganas. ¡Cero! No pegás una en ninguna gala, que llegás tarde, que el ensayo, que el otro que te besó, que el otro que te peleás con Milé. O lavate con agua bendita, algo. Yo te conozco otra Mimi que es mucho más divertida que esta. ¡Renotar! Cami Mercado y Cristian U. Entraste tarde, desfasado. Cuatro. A veces ganó. Todo como que pudo afinar y pudo llevar el tema bastante controlado. Te digo que avanzaste mucho, tienes una voz ronquita que se adecua mucho a este tipo de canciones del rock. ¡Seis! ¡Güey! Que me gustó, me gustó que tomara una propuesta simple, que él podía acceder. Entonces uno no está acá sufriendo, a ver si llega la nota o no. Hugo, pifiada, hay cosas que mejorar. La de Marcelo, hoy en Azul, sí. ¡Buenos! ¡Sí! Un cinto, suman un lujo. 15, 15 puntos. Pero divido, estoy convencida, que de lo bueno, no siempre he aprendido. Pero esta noche me...